Quédate hasta el final para que me acompañe a preparar este rico almuerzo. Una deliciosa ensalada con tuna, pepino, tomate, cebolla y más. Así es que, sin más que decir, empecemos. Quedó muy delicioso nuestro almuerzo. ¡Hola, families! Bienvenido a este su canal. Jets Family Blog Jenny. Bendiciones para todos. Espero, families, que todos se encuentren súper, súper, súper bien junto a todos sus familiares en el día de hoy, families, para que me acompañen a hacer un delicioso, rico almuerzo a mi familia. Familia, el día de hoy vamos a hacerle pollo frito, pero no lo vamos a hacer como lo hacemos siempre, sino pollo tipo pica-pollo con rico moro y una deliciosa ensalada. Así es que, sin más que decir, empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.